Muy buenas, estamos otra vez desde ¿Qué me cuentas FM? con Alex Guerrero, que hoy, bueno, es todo un bombazo. Abres la gala con Varey, con Beatriz Luengo. ¿Qué supone para ti abrir una gala y si es tan difícil como cerrar un set? ¡Wow! Hoy es completamente diferente este tipo de conciertos a los que damos normalmente. Para mí es muy bonito, es una causa que por desgracia sigue ahí, pero seguro que muy prontito ya hacemos este concierto con otro motivo. Pero es, para mí es, me tocó personalmente mi familia, gracias a Dios todo fue maravillosamente bien. Pero es una experiencia muy bonita para mí porque nunca había estado en un evento así. Es mi primera vez, abrimos la gala, que es una responsabilidad también fuerte y también tenemos la responsabilidad de traer la imagen, la figura del DJ a un evento así. Y no es súper importante. Claro, porque también lo podemos hacer. Hay que demostrar a la gente que estamos en discotecas, que estamos en clubes, que estamos en festivales, pero que también podemos estar en eventos así adaptándonos y haciendo que la electrónica también sume en una causa así. Y cuéntanos, como DJ, ¿cómo descubriste tu pasión por ser DJ? Pues fue un hobby. Empecé como hobby y automáticamente empecé un poquito tal tal. Me llamaron, hice un concierto en Sevilla, me acuerdo, y en ese momento dije, esto puede funcionar, me gusta. Y dije, como esto no me molesta y además me pagan, es el trabajo perfecto. Y hasta hoy. Te deseamos muchísima suerte para hoy, que lo pases muy bien y sobre todo a dar ese pelotazo que lo vais a hacer fenomenal. Un besazo. Gracias.